Esa que no tiene una formación académica, tiene una escuela casi académica en la música que hace. La práctica hace las personas también, y la ha sido muy constante con esa arpa. Yo me sentí muy orgulloso con mi muchacho, porque eso no tuvo nociones de nadie, decirle, Carlos, da más que para enseñarte, no, no, eso, la arpa y la alaba, yo lo único que le decía, no me vas a reventar las cuerditas. Ese es un don que Dios se lo dio. Además tiene un sentido rítmico realmente excepcional, él hace una cosa con una mano que no tiene nada que ver con la otra. Cuando se pone un arpa, de verdad que te lo dice todo y te transmite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!